Bienvenidos, esta es nuestra cuaresma de sanación y este es el día número 5, corresponde al primer domingo de cuaresma. La palabra clave en este domingo es tentación, vemos a nuestro Señor Jesucristo que vence sobre la tentación, es un ejemplo para nosotros, es una enseñanza y es mucho más. ¿Alguna vez has tratado de definir la palabra tentación? A mí me gusta esta definición, la tentación es la oferta de un bien pero con engaño, con engaño, atención. Y es que es evidente, si a uno le ofrecieran una cosa mala, uno la rechazaría, tienen que ofrecerle algo bueno, pero para que sea tentación hay una trampa y esa trampa es la que uno no ve si está buscando con ansiedad ese bien, ese poder, ese dinero, ese placer, esa fama, siempre te ofrecen algo bueno, pero es algo bueno que tiene trampa. Por eso, para vencer realmente a la tentación, necesitamos conocernos a nosotros mismos, porque solo en el conocimiento propio podemos llegar a saber cuáles son los bienes que más anhelamos, pero también cuáles son los engaños en los que más caemos. Esa es la clave, conocer cuáles son los bienes que deseamos y cuáles son los engaños en los que pueden meternos. Así que la tarea que queda para el día de hoy es, identifica dos o tres engaños en los que tú reconoces que has caído. Y que Dios te bendiga. Adelante con la cuaresma. Soy Fray Nelson Medina.